El primero de mayo, nuestra iglesia celebra la fiesta de San José, santo humilde obrero de Nazaret, patrono de los trabajadores. Hoy celebramos la fiesta de San José Obrero. Fue instituida por el Papa Pío XII el primero de mayo de 1955. Él mismo dijo a los obreros reunidos aquel día en la plaza de San Pedro. El humilde obrero de Nazaret, además de encarnar delante de Dios y de la iglesia la dignidad del obrero manual, sea también el próvido guardián de vosotros y de vuestras familias. Es un día festivo para descansar del trabajo cotidiano y celebramos la fiesta del trabajo. Los trabajadores y sus sindicatos suelen aprovechar este día para hacer sus reivindicaciones en defensa de sus derechos. La iglesia nos pone hoy el ejemplo de San José, el carpintero de Nazaret, que fue un modelo de trabajo para sostener su familia y desarrollar su oficio. Esta es la forma normal de vivir en este mundo, ganándonos el pan de cada día con el sudor de nuestro trabajo. Los derechos humanos nos dicen que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y bien remunerado. Es así como cumplimos con nuestros deberes y nos ganamos el salario que nos corresponde. San Ambrosio dice que es un homicidio negar a un hombre el salario que necesita para vivir. Hoy, la iglesia reza por el mundo del trabajo para que todo trabajador pueda cumplir sus deberes y vivir con dignidad. El Evangelio nos presenta a Jesús como hijo del carpintero, en su pueblo de Nazaret donde se crió y donde vivió la mayor parte de los años de su vida terrenal. A pesar de todo, la gente de Nazaret no llegó a conocer la persona de Jesús. Se creían que lo conocían, pero nada sabían de él. Por esto, no se podían explicar de dónde le venía la sabiduría y el poder de hacer milagros. Hoy celebramos al Padre Nutricio de Jesús, justo y humilde carpintero de Nazaret, que pasa la vida no solo en la meditación y la oración, sino también en las fatigas de su artesanía. José es el símbolo de la prudencia, del silencio, de la generosidad, de la dignidad y la dedicación. También lo es de los derechos y de los deberes respecto al trabajo. San José fue un auténtico obrero en el pleno sentido de la palabra y el único hombre que compartió con el Hijo de Dios la tarea de todos los días. Recordemos hoy a todos los trabajadores de nuestra patria y del mundo, nos dirigimos a ti, oh bendito San José, nuestro protector en la tierra, como quien conoce el valor del trabajo y la respuesta a nuestro llamado, a través de tu santa esposa, la Inmaculada Virgen, Madre de Dios, y sabiendo el amor paternal que tuviste a nuestro Señor Jesús. Te pedimos nos asistas en nuestras necesidades y fortalezcas en nuestros trabajos. Por la promesa de realizar dignamente nuestra tarea diaria, líbranos de caer en el pecado, de la avaricia, de un corazón corrupto. Sé tú el solícito guardián de nuestro trabajo, nuestro defensor y la fortaleza contra la injusticia y el error. Seguimos tu ejemplo y buscamos tu auxilio. Socorrenos en todos nuestros esfuerzos para así poder obtener contigo el descanso eterno en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, San José Obrero, ruega por nosotros. Amén.